Bienvenida Gaby, muchas gracias por venir a este consultorio online que hemos implementado los lunes en donde hoy a Gaby vamos a tocar un tema que me parece que es sumamente importante ya que estamos en vísperas de la navidad, de las fiestas y son temas que por ahí nos sensibilizan un poquito, hay personas que un poquito más, otras un poquito menos personas que han perdido a seres queridos con la pandemia ¿y cómo nos preparamos para el 24? Mira acá se activan o se despiertan muchas memorias para navidad y pueden haber personas que lo viven con esa emoción la euforia de que felicidad, ya se junta la familia y está la otra parte que es la nostalgia, la soledad las personas que recuerdan tal vez el pasado la gente que ya nos acompaña entonces tenemos como las dos en este mundo dual esta dualidad, una polaridad a la otra entonces poder saber que esto sí es como si brotara en esta época donde también el estrés el estrés que se pasa, el estrés de reunir a la familia de juntarte con personas que tal vez no querés y tenés que pasar ese momento el estrés de la comida de todo el exceso que se vive porque es como, se vive excesos de todo tipo o por ahí algún familiar que no vimos en todo el año porque las cosas no están bien en la familia y ese día tenemos que verlos y como nos preparamos también para que sea un momento bonito para que no perjudique al resto de la familia sí, estamos tomando una nueva conciencia y esto antes no se replanteaba o fíjate, lo que es la navidad el patriarcado, ¿no? también el seguir respetando ese lineaje exacto, sí hoy está el replanteo de tengo ganas de pasarlo con esas personas y la verdad que no, no lo veo en todo el año y hoy quiero pasarlo con amigos y cómo marca esto también en los mandatos familiares y en los padres que por ahí se enojan el 31, pasarlo con amigos antes no era totalmente bueno, se está rompiendo todas esas estructuras de empezar a elegir donde uno quiere estar y cómo quiere sentirse, ¿no? pero bueno, está la nostalgia de esto volvemos a lo mismo de todas las personas que ya no están y bueno, las personas con depresión pueden sentirlo mucho más y es muy importante ante esta situación primero reconocerlo para empezar a tomar una elección diferente es reconozco que las fiestas me movilizan me hacen sentir mal y si estoy solo con quien lo paso porque la soledad se vive mucho más profundo también y si son pocas personas, ¿no? también como está ese mandato de que tiene que ser mucha cantidad de gente y si somos poquitos que mal lo vamos a pasar mal y no, tal vez te juntaste hace una semana y eran los mismos poquitos y lo pasaste genial pero está todo esto tan tan marcado y la Navidad es la invitación a renacer si bien desde el cristianismo está como el nacimiento del niño Jesús, ¿no? y lo vemos así pero es la invitación a renacer a ir hacia adentro cada uno y hacer un análisis del año agradecer todo lo que hemos cosechado o lo que se ha creado durante el año para abrirnos a esto nuevo entonces es tan importante poder comprender y tener esta conciencia de que es un renacer de uno es ir hacia adentro y por eso la gente vuelve a la casa y se reúne en conjunto ¿sí? porque es vuelvo a renacerme junto estoy en gratitud agradezco mi sistema familiar agradezco lo que tengo para poder continuar al próximo año si bien es un tiempo y es como se finaliza algo el tiempo siempre va a ser de esta manera y no lo que termina ahí empieza y la vida sigue igual el lunes volvemos a trabajar el viernes trabajamos pero también el estrés del 25 volverte a juntar con todos o sea muchas, muchas emociones de los papás separados porque se juntan muchas emociones ¿viste? los papás que se separaron ¿qué hacemos con los chicos? ¿con quién pasamos las fiestas? este año toca con la familia de tu mamá este año toca con tu familia esto es tan importante soy de ese caso y yo es lo que le digo a mis hijas ellas pueden elegir no tenemos bueno, si pasaste el año pasado el 24 con tu papá este lo tenés que pasar conmigo no ellas eligen y el amor va a seguir porque eso es amor es fijarlas que ellas elijan con quién quieren pasar qué fiestas y no tener esa estructura de que debe ser así y que si se van con el papá es como qué dolor aparte también son ellas el día de mañana ellas, tus hijas o los hijos de los que están viendo que van a seguir con este sentimiento y de seguir inculcando los valores de la navidad y para que no se les termine y que no lo pierdan y que sigan de familia en familia Gaby, ¿qué mensaje le darías? hablamos de consultorio online nos están mirando del otro lado personas que sufren depresión que no se animan a hablarlo con la familia a decir me cuesta salir y si voy a salir respetame que estoy así o cómo la familia puede abordar la situación con una persona que no le vamos a decir depresivo que es un poco más sensible para las fiestas primero la familia comprender que esa persona es más fuerte que ella lo que está viviendo es lo que como yo siempre digo una persona que tiene depresión me puedes decir bueno, deja de tenerla y salir no, hay que hacer un proceso para conectar con la vida dejar el pasado porque la depresión es estoy todo el tiempo en el pasado y no me permito disfrutar el presente no puedo disfrutar de esto que tengo ahora porque estoy extrañando lo que ya no tengo o la que fui entonces es una nueva personalidad que se va creando poder acompañar a esa persona respetar las elecciones si la persona no quiere estar con cantidad de personas si quiere pasarla con sus amigos si quiere lo que la persona elija y la persona sobre todo reconocerlo es el primer paso y ya cuando lo puedo reconocer puedo reconocer que me siento más angustiada que tengo emociones pido ayuda es muy importante pero eso va a ser una elección de la persona pedir ayuda y tomar acciones diferentes hacer algo distinto a lo que viene haciendo todas las navidades algo distinto que la lleve a romper esa estructura somos energía y lo que se rompe cuando yo me abro nuevas posibilidades es esa estructura de lo que creía que debía ser entonces es muy importante animarse cada situación la vamos a vivir desde el lugar que nosotros elijamos vivirla entonces puedo ser víctima de la situación la navidad va a pasar igual entonces yo digo la podemos pasar pasándola bien disfrutando o siendo víctimas vamos a juzgarlo no es la elección estamos en no sé en la fila de la caja del banco hay mucha gente ponele ¿no? yo voy a elegir si amargarme quejarme o ponerme a leer un libro me llevo un libro y me pongo a leerlo o observar la gente que está delante mío desde lo más mínimo exactamente conocer a las personas mirar que compró no sé como los detalles que nos rodean me parecía re importante creo que seguramente son temas que son muy amplios para tocar porque viste que las fiestas nos tocan y nos ponemos sensibles el año pasado fue un año muy particular en donde nuestra mesa era chica no por elección sino por lo que nos estaba tocando vivir y creo que ahí valorábamos era ¿te acordás cuando éramos tantos? ¿te acordás esta mesa larga donde cada uno se distribuía lo que había que traer y capaz que eso nos enseñó un poquito lo que vamos a vivir este viernes debe ser muy difícil para las personas que este año perdieron a alguien que afrontaron una situación difícil creo que ahí es un momento de replantearnos pero veo a las personas un poco más sensibles un poco más empáticas un poco más abiertas a todos este este tipo de terapia también antes de terminar porque nos quedan muy pocos minutitos me gustaría que bueno nada que les des un mensaje muy cortito a todos los que están del otro lado para estas fiestas y la invitación es que el día de la Navidad todos elijan hacer algo diferente y es algo diferente tal vez hasta escribir qué es lo que eligen dejar atrás del 2021 y para atrás para abrirnos a lo nuevo para abrirnos a este 2022 desde un lugar diferente voy hacia adentro y yo elijo dar este abrazo y desde el amor y desearte lo mejor y en paz pero sintiéndola exacto no podemos hacer nadie puede hacer nada de lo que ustedes no elijan hacer por su vida entonces la invitación como siempre digo es a que se enamoren de quienes son exacto y que puedan crear la vida que elijan y si sienten algo o lo que les pasa que lo digan que no se lo guarden bueno muchas gracias desde acá de este consultorio online espero que les haya servido y que bueno con los poquitos que tienen en su casa en su mesa lo compartan y lo disfruten porque no saben qué es lo que puede lo que puede pasar después y es lo que nos toca es nuestro presente así que a disfrutarlo y a valorar cada cosita chiquitito y muy feliz navidad les decíamos acá con nuestra Gaby Bustos gracias muchas gracias muchas gracias